La década del 70 estuvo asignada por distintos golpes militares y distintos movimientos que fueron rompiendo con los gobiernos que estaban de turno. Chile, Uruguay y Argentina, sin lugar a dudas, fue otro de los ejemplos. Vamos a compartir un informe que refleja justamente esto durante la década del 70. Lo que más nos sorprendió analizando estos documentos desclasificados fue la agenda. Una agenda mensual donde se especulaba, digamos, con sentimientos, sentimientos que había que infundir en la población y con imágenes como, por ejemplo, no sé, mes de abril, figura del padre, ausente, desnutrición. Después, la próxima semana, por ahí ponían familia unida, después te tiraban un poco de deporte y la grilla la armaban realmente la colaboración de un psicólogo con publicistas y con distintos agentes también culturales. Eso nos pareció sorprendente y pensamos que era bueno resaltarlo para esta época, para interpretar y analizar el presente. Específicamente a nosotros nos interesaba el uso, el tratamiento de la imagen, por un lado, y el tratamiento de la publicidad y el tratamiento de la fotografía para las campañas medianamente orquestadas, campañas psicológicas que fueron orquestadas durante las últimas dictaduras en el cono sur. Específicamente esta campaña es una campaña para erradicar el gen marxista de la población, para siempre. Para que la población nunca más recuerde el proceso de la unidad popular como algo positivo, sino como algo a temer, con algo relacionado a la escasez, al delito, a la corrupción. Y a nosotros, bueno, eso nos llamó mucho la atención porque también vemos que estas prácticas se actualizan, no solamente acá, en Argentina, en Chile, en Brasil, y que son prácticas psicológicas que utilizan en cierta medida la publicidad, los medios de comunicación masiva, los nuevos medios de comunicación como sería el Twitter, Facebook, empiezan a reaparecer, formando opinión y generando obviamente el empoderamiento de ciertos grupos económicos y políticos. ¡Gracias!